Lo que se hizo fue, la tendencia es incorporar en el procesador mismo, más allá del GPU de los cores, sino como tenemos mucho espacio y tenemos que poder obtener más, incorporar algoritmos matemáticos o procesamiento que se hacía por software en capa de software directamente en el procesador. Eso fue lo que se hizo con los hoes, por ejemplo, de video para hacer transcoding. Todos los procesadores Intel Core son 1080p rey, o sea, podemos ver a continuidad digital sin ningún tipo de problemas. Acá tengo un top 10 de juegos para mostrarles del año pasado, esto ya quizás es viejo, falta por ejemplo el PES 2011, o el Crysis, ¿sí? De lo que corre, por ejemplo, aquí tenemos la 3G de sesión HD 2000 y la HD 3G. Lo que les quiero mostrar es algo que quizás ellos me lo van a mostrar, que es quicksing video. Esto es un poco lo que yo venía contando recién. Lo que se hizo fue agregar el algoritmo matemático de conversión de videos en una parte exclusiva del procesador. Patagano, ¿sí? Versus un San Debris i7-2600K. ¿Qué va a ser esto? Transformar un video, ¿sí? De formato MOV, firmado con iPhone, por ejemplo, lo convertimos a formato FLB de YouTube. Yo creo que ustedes ven la diferencia en transcoding de un procesador con otra voz. El video pesa 160 megas, por lo que se lo llega a ver. San Debris, fíjense el GPU rendimiento. En 33 segundos lo convirtió en transcoding, mientras que el procesador de primera generación, que no tiene quicksing, que no es San Debris, se toma casi 2 minutos de ahí. ¿Sí? Eso es quicksing video. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que más se hace hoy en día en Internet, para apuntar, digamos, al final 90% de la gente, es subir videos a Internet. Entonces, como lo que queremos decir es llegar, digamos, a la gente en todos los estratos, lo que hacemos y en todas las tecnologías, y quiero decir, bueno, empezamos en el procesador para que la gente pueda subir videos a Internet más fácil y más rápido. Y, bueno, aparte de que es fácil, pero tenemos que tener algunas cositas. Yo voy a tener en cuenta, una de las cosas principales es la refrigeración. Voy a tener en cuenta, esto es tanto en el gabinete como en el cubre que vamos a estar utilizando para los procesadores. A veces el procesador que viene ya, cuando compramos el procesador, digamos, es un cubo nervioso, no te dejo cuenta. Cuando compra el procesador, tiene con un cooler que nosotros denominamos el cooler stock. A veces ese cooler tiene un margen sobre el clock, pero si nosotros queremos estar un poquito más arriba, tendríamos que, o sea, ver la opción de cambiarlo por otro cooler. Y también tenemos la opción de ver el gabinete, que esté bien refrigerado. Siempre, o sea, ya hoy, como vemos acá, este gabinete Thermaltic ya trae varios coolers en el frente, en el costado, en la parte de atrás. Lo que quiere decir, Emiliano, es que tenemos que tener un conducto de aire, ¿sí? No solamente el cooler hace la diferencia, sino el conducto de aire, la pureza del aire también ayuda, ¿sí? Puede ser importante también el gabinete. Sí, pero sí, exactamente lo que quiere decir Gastón, tenemos el cooler, como lo dijo Ángel, es una parte importantísima también en lo que es el overclock. Esto lo digo para que no, o sea, a veces el famoso pantallazo azul es por tema de temperatura y no por un problema de overclock, ni de estabilidad del procesador, ni de memoria, ni de nada, sino que llegó a una temperatura extrema y directamente el procesador lo tira a la pantalla azul o se reinicia el computador a hablar. La protección está abajo. Exactamente. O sea, como él dijo, por ejemplo, los procesadores de segunda generación, él dijo que con el 58 que lo podríamos llegar a llevar a 2 volts, 2.2, 2.3, etcétera, esto, o sea, si nosotros tienen que tener experiencia, lo hace directamente en la página no prende, o sea, no es que queman todo. Todavía en más de GB, en los procesadores de Intel, ya tienen, digamos, no corren riesgos, directamente lo prenden, no dejan que se queme todo, como pasaba un tiempo atrás. Bueno, otro factor importante es la fuente, para tener en cuenta, más si recolqueamos procesadores y también placas de video, todo con esto. O sea, ya para hoy, como dijo Ángel también, con los procesadores de segunda generación, con una fuente de, tienen más o menos de 750 watts a 850, por ejemplo, las fuentes de Maldec son realmente que entregan esa potencia, eso también es un factor importante, tener en cuenta, o sea, qué fuente compramos, que realmente cumpla con el guantaje que nos está prometiendo, digamos, si compramos una de 500, realmente nos hacen 500, 600, 700 con lo que nos piden. Eso sí puede ser un buen riesgo, si, si la fuente no es real, si la fuente realmente no puede mantener la estabilidad entre las generaciones líneas de voltaje, 3.3, 12, si, en la variación por la fuente de mala calidad, ahí sí puede buscar un riesgo. Si ustedes tienen productos de calidad, Thermal, Intel, Gigabyte, no pasa, lo pueden hacer tranquilamente, si, o sea, cuando vayan a mover una máquina, piensen en esto, piensen en la tranquilidad, si, porque sobre cosas quemadas por una fuente mala, no pasa, lo que ya se complica que la garantía la respalda, porque no es buen producto que falló. Exacto. Esos son, digamos, los factores principales para recién arrancar, digamos, con seguridad, a meter manos en lo que sería el BIOS, o el procesador, o la traca de video. Acá también tenemos algo muy importantísimo que nos entrega, justamente, toda la línea de mano civil, que es el software. Tenemos un software que, con tan solo, con tan solo, apretar un botón, no sobre cualquier que es el primer procesador, el, supongamos, el 2600K, que es el procesador del más alto de la segunda generación de Intel, que está en 3400 MHz. Tocando el botón, el primero, el verde, sobre bloquea a 3600, tocando el amarillo, 3800, y así, hasta 4GB. O sea, no tienen que hacer nada más. Y eso, o sea, creo que acá hay un montón de gamers, ¿no? Es, o sea, son 5 FPS en el primer botón, 10 FPS en el segundo, y 15 FPS en el tercero. O sea, creo que, para los que no tenemos una placa que realmente nos entrega los FPS que queremos, creo que si nos está entregando 40, 45 FPS que pasa subiendo, con tan solo de tocar un botoncito de a 10, o sea, de 40 a 60, yo que conozco un poco de esto, hay mucha diferencia, o sea, en los FPS, o sea, en los juegos de, como el Counter-Strike, como el VR, hay un montón. Creo que es la diferencia de que nos maten 16.000 veces y se aparezcan en el score por esta razón, o sea, no tiene, no tiene mucha gracia que sea por eso, o sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que con esto ya directamente ya no tienen excusa para obre-gloquear, o sea, porque antes yo sé que la digo excusa, pero antes era, digamos, hubo un problema esto, ¿no? No se me pongo el perdón. Teníamos miedo, exactamente, de tocar, sabíamos que podíamos tener esta ganancia, teníamos miedo de tocar, y aparte el miedo más grande era que si se nos bloquea algo, otra vez teníamos que salir a comprar, y para muchos hoy, o sea, perder una placa de 200 dólares, 300 dólares, es un montón de plaza, es tener que salir a recuperar agua. Cabe mencionar que cada botón, según el micro, tiene a cuánto de posicion cada botón, en modo seguro, ¿sí? O sea, está certificado tanto por Cineway, como por, digamos, la calidad del cliente de sus cruzadores, o sea, no es un montón de, ¿el botoncito? Sí, digamos, sí, 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 pueden hacer lo mismo que el AC-Tune, que llegaba a ver, exactamente lo mismo, pero online, muchos van a decir, ¿y esto para qué? ¿esto para qué? Por ejemplo, no sé, estoy en Mar del Plata, tengo un instante, de que la PC prendida, porque estoy con un servidor, puedo entrar directamente desde donde esté, en mi celular, desde mi pad, desde la PC, exactamente, y ver las frecuencias, lo mismo dejarlo al monitor, o sea, puedo ver el V-Core, puedo ver la velocidad de los fans, puedo reiniciarla, puedo volver a ponerla en suspensión, encarnación, creo que es una opción muy buena, no sé si vos querés agregar algo a esto. Creo que el tercer paso, ya vamos a bloquear, bueno, nosotros tenemos los servidores de segunda generación, tenemos unos valores a tener en cuenta, antes de comenzar todo esto, antes teníamos algo, lo que tenemos en X58, en el viejo 775, que era el, acá es el PSLK, que era el viejo FCB. Eso en los procesadores de segunda generación, ya directamente no tenemos que tocarlo, es una frecuencia menos para tocar en lo que es el overclock. En realidad, lo podemos tocar un poquito, pero no, 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 no difiere en lo que es el máximo overclock que vamos a estar generando. Por eso yo acá, aclaro que los, hay, está el 2500K, 1600K, y está el 2500 y 2600K. Esto es, o sea, todos los que, los procesadores que tienen K, tienen el multiplicador de bloqueado, que son los que se pueden bloquear en la segunda generación de procesadores interiores. Esto es, o sea, ya, tiene así, ahora, el stock de procesadores, es en 100. Y tenemos el multiplicador, que es lo que vamos a estar, lo único que vamos a necesitar, es estar tocando, nada más, en la segunda generación de procesadores, son los San Debris, ya viene, por ejemplo, acá tenemos el 2600K, que viene un multiplicador del 3300K, o sea, 34 por 100, tenemos 3400K, 3400K, 3400MHz, con tan solo tocar el multiplicador, esto es una demostración, sin subir el Vcore, subimos el multiplicador a 45 nada más, y ya lo tenemos a 4500MHz, solamente tocando el multiplicador, no toque Vcore, no toque memorias, no toque latencia, de memoria, no toque nada, ya el procesador automáticamente reinicié la maquina y dejó de... no hay necesidad ahora y como repito, repetí recién, no hay excusas para no hacer un overclock fácil, sin ningún tipo de riesgo, nada, es simple, como pueden ver, la parte del video del CPU, es bastante sencilla, tenemos el CPU Pro, el Ratio, que es el multiplicador, tenemos el BSLK, lo que les había dicho, el viejo Boost, el viejo PSB, que está en 100, siempre está en 100, esto para un overclock más fino, o sea que el flash simplemente va a estar cuando hable, ahora no se toca mucho, el máximo que se puede llegar es a 105, 106, 108 exageradamente, pero o sea, no, tampoco es que alcanzan una frecuencia mucho más alta de esto, como pueden ver, también es una parte sencilla, quería aclarar algo, ahí está el voltaje del CPU, que es lo único que vamos a estar tocando, o sea, no va a ser necesario tocar ningún otro voltaje, ahí está un poco alto, porque llegamos, esto fue una configuración que lo guardamos, o sea, por aire, con el, con el cooler que están viendo acá, llegó a 5400 MHz, o sea, para que tengan el margen que tiene el procesador overclock, o sea, con un cooler, por aire, estamos llegando a los 5400, esto creo que yo, o sea, varios conocen, tienen que conocer acá, que antes era imposible llegar a esas frecuencias, si llegábamos a 4800 MHz, o 5000, era algo que, nada, nos sacábamos bien por todos los colos, temperatura, igual, o sea, yo tengo un procesador que sube por aire nada más, a 5400 MHz, por aire, lamentablemente tuve otro, que ni siquiera por agua, ni con hielo subía esa frecuencia, eso no quiere decir que el procesador sea malo, sino que no tiene la misma capacidad de overclock que ese procesador, y ahí viene un poco también el tema del batch, que es el serio, el procesador, hoy en, bueno, también lo va seguramente, lo puedo hablar acá el señor HWB, hay mejores batches, hay peores batches, eso quiere decir lo que le estoy diciendo recién, el procesador va a volviar mucho más, o va a volviar mucho más, o va a volviar mucho más, a usar más frecores, o a volviar mucho más, y usar mucho frecores, pero no le gustan las memorias altas, o no le gustan las memorias altas, eso, cuando estén más, más atensados con lo que es el overclock, lo van a ustedes mismos, lo van y van a decir, ah, mirá, un mil seiscientos, el procesador lo sube a cinco mil cuatrocientos, pero que, bueno, pero le puse, le pongo que le puse una memoria de dos mil, no arranca, y ahí van a, les voy a decir, que van a decir, ¿qué pasa? tres minutos tres minutos, bueno, este, algo importante, actualizar el virus, nunca se queden con el virus que trae, de, 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 de stop, de la placa madre, es algo que, que ya, este, yo lo he sufrido, este, y a veces, les puedo decir que también, es el, al contrario, al actualizar el virus, eh, o sea, si al actualizar el virus, yo, vamos a poner el mismo ejemplo, subía cinco mil cuatrocientos, al actualizar el virus, el virus, pero, capaz que no puedo subir más de cinco mil cuatrocientos, pero estoy, eh, estoy, eh, utilizando, mejores, estoy utilizando, puedo pensar mejor las memorias, eh, este, y un montón de cosas, de opciones más, en la primera versión del virus, no lo tenía, o sea, no quiere decir siempre que van a overclockar muchísimo más, sino que van a, a optimizar el overclock que ya venían haciendo. Este, 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 importantísimo, en el primer que intento, porque ya venían, llegan a la casa más de uno, este, le dan un multiplicador de cincuenta, y después me dicen, che, pará, me dijeron que, no, no, vayan probando de a poquito, o sea, yo, yo mismo, o sea, cuando hago todo tipo, todo tipo de overclock, de memoria, de placa de video, de procesador, voy a poquito, o sea, subo el multiplicador, dos puntitos, o sea, dos, dos multiplicadores, tres, este, y así, hasta ver el, el tope, o, hasta donde yo quiero, y aparte, es algo también importante para, 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 de ver la estabilidad del procesador, si le damos de una, diez, o veinte, no sabemos si es problema de la memoria, si es problema de la placa de video, si es problema del procesador, o de la placa macro, este, nada, les quería decir que también, subo necesarios, nada más, lo venían diciendo, es muy sencillo, CPU-Z, este, nos muestra todos, todos los componentes, que tiene nuestra, nuestra configuración, exactamente, exactamente, como pueden ver, acá les voy a mostrar, nos muestra el, 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 la placa madre, la memoria, el CPU, y ahora también tiene la opción de, la placa, la, la placa gráfica, este, el SDOM, de Zigabank, como se me lo había dicho, para, lo que es, este, placas de video, eh, bueno, primero, los famosos otros, que es, con los que jugamos, la estabilidad de, de nuestra computación de overclock, acá, que ya, ya la vieron, el famoso pantallazo azul, si ven uno de estos, no tienen miedo, o sea, no pasó nada, es como les dije, se pasaron de temperatura, el overclock, no fue estable, o sea, apretan el botoncito, donde ven iniciar, o sea, se reinicia solo, este, y ya está, ¿eh? Y que bajen las terminaciones. Exactamente, y ahí prueban de vuelta, empiezan a probar de vuelta, más bajo, y nada, quería, también, agradecer a Zigabank Argentina, a Gastón Pintesten, a Mariana, por todo esto, que, que hoy, gracias a ellos, podemos estar acá, en esta segunda conferencia.